Y muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reaccionando a Metal. El día de hoy tenemos a We Butter The Bread With Butter con el tema de 20 kilómetros por agua. 20 kilómetros por acá, vamos. Vale. Este tema no es nuevo, pero como veis que os molo la reacción de este grupo. Dios. Me recuerda a Esquimo Calvo, ¿eh? Un poco. El rollo. Esquimil. El videoclip con la cárcel no pega en nada, pero es increíble. Pues eso, creo que son un grupo alemán. Pero son muy buenos, ¿eh? Y muy distintos. Es metal moderno, pero... Otro nivel. ¿Vale? ¿Se viene? Oh. Oh. Jajajaja Jajajaja Son muy buenos eh Jajaja Jajaja ¡Suscríbete al canal! Son muy buenos, eh, son muy muy buenos. Ah, mira, creo que tienen alguna canción con Esquimo Calvois. Ah, la de Hypa. Vale, perdón, que he tenido que hacer un pequeño corte. Y bueno, vamos a hacerlo de siempre, vamos a ponerle nota a la canción. Nota conjunto con el videoclip y todo. Me ha gustado mucho, la verdad, le pondría un 9. Porque con la variedad, es un rollo muy distinto, no es una canción nueva, pero no la había escuchado nunca. Y con el breakdown, con la voz muy bueno, y el videoclip, con un rollo así Esquimo Calvois, como ya he dicho, me ha gustado mucho. Así que, pues nada gente, espero que os haya molado un montón el vídeo. Os recuerdo que por aquí, como siempre, os dejaré una lista de reproducción donde podréis ver más vídeos como este, reaccionando a Metal. Y espero que os lo habéis pasado bien, y dadle un like, suscribiros, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.